El día de hoy hemos venido acá a la feria, es pesquero, estamos aquí en Tacna y pues vamos a dar una vueltita pues ahí vamos a dar un pasito a ver cómo es la feria por acá porque vine aquí en Tacna ya, vamos a ver vamos a empezar por acá a ver, a ver qué cosa hay acá acá hay pollitos acá hay gallinas, mira acá hay cuí vamos a ver qué cosa hay más por acá hay patitos mira está vacío amigos hemos ido a feria de pesquero, entonces en pesquero no había nada, poquita feria no había capaz está en otro lugar hemos venido a este parque, mira este parque está bonito, está lindo nomás, mira una hermosa rosita me he bajado, voy a plantar, voy a cuidarla ya, por allá, por allá miren medio mariposa florcito voy a llevar de este jardincito pero yo lo voy a cuidar y vamos a ir por allá a verlos ya, pero si está bien bonito por acá, está bien bonito, lleno de flores, lleno de rosas, mira 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 un tren, un tren, un tren, mira el tren está parado acá el tren está parado acá mira 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 hay un tren, miren para acá, mira la verdad la verdad que este lugar está bien bonito, bien limpio, mira ahí también están floreciendo las rositas, qué hermoso está, mira están las rosas, mira allá hay otras flores mira ¿han visto? y está bonito, ¿no? los pastitos, mira verdecito ya bueno amigos, les he mostrado este hermoso lugar pues en Tacna, está bonito, mira bien limpito está, entonces yo vine unos dos días, ahora sí tengo que regresarme a mi destino y vine pues a visitar a mi papá, mi papá está esperando allá abajo, está sentado, ¿ya? pues qué más puede decir, pues de Tacna, si está bonito nomás, estamos en Tacna, ¿ya? esta es la hermosura esta es la hermosura lleno de rosas y que está bonito también Tacna ya bueno amigos hasta próximo video amigos chau 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 Gracias por ver el video.